Si se lo hace usted, lo hago yo, lo hacemos todo. Usted ve un libro que no le gusta como se ve, ni siquiera lee el título. Si se julga el libro, el tipo de portada es que nosotros manejamos. Ahora sí, es que le dije que le iba a pasar bien rápido porque es un poco tarde, pero creo que no se va a mostrar aquí cuatro horas más. ¿Cómo estructurar su libro de una página? Que todos estemos en la misma página. Todos estemos en la misma página sobre qué es esta estructura. Esta estructura es una propuesta, no es una coherencia. Un libro que cuando yo lo leo como consumidor final, yo sé quién es el autor, por qué escribió el libro, cuál es el mensaje de ese libro y qué tenemos que hacer después de leer el libro. ¿Me explico? Un libro que tiene coherencia. Nada de eso. Simplemente es un libro o la estructura de un libro enfocada al sector mercantil. Ahora, para el tema de la administración, aplica. Porque la ley únicamente le está pidiendo a ustedes como usted. Esto aplica base, esto ya no aplica actualmente. Brevemente, ¿no? Debe decir que este es el nuevo modelo. Este es lo que funciona. Ya lo funciona todo. Este es lo que funciona. Este es el modelo. Pero el libro debe decir que es como usted. ¿Por qué descubrió ese modelo? ¿Qué es lo mismo? Una buena película es de un guión. Un guión tiene un antagonismo y un protagonismo. Una película es más fácil porque usted sabe cuál es el marco de la escuela. Astrán. Pero sí. Es decir, si ese libro resulta en un problema, el problema es el protagonismo. Esa solución, ese nuevo modelo es el protagonismo. Pero si yo debería que esta parte comercial es el marrillo. Nada de tener que subirse una plaza por otra plaza, y los docentes que tengan publicaciones, entonces definitivamente se puede dar un motivo para todos para el sistema de negocio. Una fuente de ingreso adicional. El sistema de generación de publicaciones, los servicios, sí. Hay unas funciones de varias estrategias. No va desde el coaching, como la educación editorial, la administración de negocios, la economía de cara de nutrición, la primera, la creación, la segunda, la comercialización, y la tercera, la distribución. Tres fases bien definidas y hay entre otros sistemas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Que tomen como una alternativa, ya obligatoria, de acuerdo a la ley, de publicar artículos de investigación, de lo que tienen que ver con sus acciones como docentes de la universidad. Ya esto se ha explicado clarísimo de los deberes que tenemos como docentes, de hacer publicaciones. Esa es la empresa que representa el ingeniero Mendoza. Pero es importante también saber si se ha desprestado el interés de cada uno de ustedes. Y de acuerdo a eso, consideramos de mucha importancia también, como pensaba con el ingeniero Mendoza, los que están haciendo otras universidades, para incentivar al docente también a hacer un aporte. Pero eso será, pues, importante conocer cuántos interesados existen, cuántos grupos de cuarenta hay, para, de alguna forma, pues, ese valor que es de 700, la universidad pudiera asumir una parte que no puedo decirla mientras no me diga ni. Gracias.